En el mismo tema, chavos, de la inversión y de las finanzas, el 43% de las personas dijo que desea remodelar o comprar una casa. La verdad es que es algo genial, ojalá que lo logren para la gente que se lo propuso. El objetivo número 9, chavos, el propósito número 9 es iniciar una carrera o continuar con sus estudios, ¿no? Al igual que las finanzas y el ahorro, chavos, la educación juega un papel importantísimo para este 2018, ya que el 41% de los encuestados afirmó que querer estudiar o querer continuar una carrera, ¿no? Y de acuerdo al estudio, chavos, quizá esto se deba a que los libros se posicionaron como el tercer regalo más recibido en la temporada. O sea, qué bueno que lean, fomenten la lectura, es muy buena y los va a ayudar a que no se lo chamaquen, ¿no? Propósito número 10, chavos, comprar o arreglar el automóvil. Yo no soy muy afín del automóvil, yo siempre he dicho que el automóvil no es una inversión, pero también el 41% de los mexicanos, de las personas entrevistadas, optó por este propósito en año nuevo, ¿no? Bueno, genial, yo a lo mejor lo invertiría en algo más productivo. Otro propósito bien importante, chavos, a todos aquellos que toman y que fuman, ¿no? El más comentado fue el propósito número 11, que es dejar de fumar, ¿no? Justo preocupados por la salud y por iniciar el año con el pie derecho, chavos, varios, el 19% se propusieron como meta dejar de fumar. Y tal vez esta decisión, chavos, tenga que ver con las campañas de mercadotecnia de las empresas tabacaleras, sobre los riesgos y las consecuencias que el fumar puede conllevar. Y finalmente, alguien por ahí lo mencionó, que no tenía pareja, y también Héctor, en algún momento lo vi, lo escuché en su primer programa, en su segunda temporada, tiene una relación de pareja, ¿no? Al final, chavos, de la lista, pero no menos importante, se encuentra una de las principales peticiones para cumplir con ello en este 2017, ¿no? Los típicos deseos del año, salud, dinero y amor, ¿no? Tener una relación de pareja. Entonces, díganme ustedes, chavos, aquí en la cajita de comentarios, ¿cuáles son sus propósitos de año nuevo? Están, sus propósitos contienen estas 11 que ya les listamos, si y no, ¿cuál agregarían? Este, ustedes decidan, díganme. Chavos, ya casi nos vamos, ya regreso para despedirme, no le cambien, yo soy David Méndez, los dejo únicamente con esto, y regresamos. No le cambies, vamos a hombros comerciales y regresamos, ¿a qué pedo? Y si le cambias, te caerá la maldición de tres meses sin sexo. ¿Cuántas veces has escuchado? La hija de Marianita salió gay. ¿Cómo crees si no sabía nada rarita? ¿O a lo mejor? Hijo, siendo así, nunca vas a lograr ser alguien. ¿O también? No te preocupes, es algo pasajero, el ser así es solo una moda. Un momento, somos más que un estereotipo. Tenemos las mismas oportunidades y derechos. Somos más que una moda. También somos una cultura. Te invito a descubrirlo todos los domingos en punto de las ocho y media de la noche. La Voz G. Solo aquí, en Prae Radio, la radio de Iberda. Chau, regresamos. Gracias a cada uno de los que se conectó el día de hoy en este podcast. Gracias por los comentarios, a cada uno de mis fans, a cada una de las personas que me siguen día a día. Los quiero muchísimo. Gracias por un año más, por permitirme estar con ustedes este 2017, perdón, 2018. Es cosa de los errores que llegan a pasar. Nos vemos a partir de la próxima semana, todos los miércoles en punto de las 9.30 de la noche. Aquí en ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? 3.1, ¿no? ¿Recuerdan una historia que quedó ahí inconclusa? Que hablaba del angelito y de David y del diablo. Ya está casi terminada la continuación. Nos estamos escuchando la próxima semana, chavos. Les voy a dejar con una rolita. This is what you come for. Algo así se pronuncia. Mi inglés es muy bueno. La he tenido en la mente. Ojalá les guste. Y nos vemos. ¡Suscríbete al canal! 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 Pronto volveremos con ¿Qué pedo 3.0? Criaturas del demonio Nos escuchamos el próximo jueves En punto de las 10 de la noche Solo por preradio.com.mx Y portense mal Pero cuídense muy bien A partir de este instante Pry Radio cierra su transmisión Agradeciendo tu permanencia Te esperamos en nuestra próxima emisión Pry Radio La radio diversa